Bienvenidos un día más al canal, hoy vamos a hacer un precioso fotocall en forma de carpa de circo es súper fácil de hacer, ideal para decorar cualquier fiesta de cumpleaños ¿queréis ver cómo se hace? pues dentro vídeo para hacer este hermoso fotocall vamos a necesitar una lámina de cartón pluma de 1 metro por 60 centímetros pinturas témperas hobby, dos pinceles planos milán que van genial un exacto, una regla, un permanente negro, un lápiz y una lija lo que vamos a hacer es muy fácil, vamos a coger nuestro cartón pluma y con la ayuda de cualquier objeto redondo yo utilicé la cinta de carrocero, vamos a hacer senefas en la parte de arriba del cartón también vamos a hacer un margen de unos 11 centímetros a cada lado y en la parte de abajo también y lo vamos a reseguir todo con permanente negro, fantástico ahora vamos a coger un exacto o cúter, como lo queráis llamar y vamos a recortar todas las líneas que hemos marcado con mucha paciencia repito, necesitamos mucha paciencia cuando esté todo bien recortadito, con mucho cuidado de que no se nos rompa vamos a separar las dos piezas y las vamos a guardar las dos, porque necesitamos las dos ahora vamos a colocar la pieza que hemos recortado justo encima de las senefas en el vídeo lo veréis perfectamente y lo que vamos a hacer es enganchar ambas piezas con silicona no os cortéis con la silicona, poner bastante de acuerdo le dais la vuelta y ponéis silicona por ambos lados ahora lo que vamos a hacer es coger un permanente negro y vamos a hacer una especie de tejado en triángulo en el vídeo lo veréis perfectamente y ahora que vamos a hacer, pues muy fácil con un exacto vamos a recortar todo el sobrante y con mucho cuidado lo vamos a retirar para que no se rompa y por último vamos a acabar de recortar el tejado para que nos quede perfecto nos tiene que quedar más o menos así ahora lo que vamos a hacer es coger unas tiras de cartón pluma y las vamos a enganchar entre la parte de arriba y la parte de abajo para reforzarlo bien y que no se nos caiga y ahora viene la parte más divertida de todas o al menos la que más me gusta a mí pintar y voy a pintar la carpa de rojo y blanco como veis lo único que he hecho es hacer líneas con un lápiz vosotros las podéis hacer más gordas o más estrechas eso ya depende de vuestro gusto y a pintar como más os guste ahora solo tenéis que decorar la carpa con cartulinas de colores como veis yo hice banderitas y puse el nombre de la niña del cumpleaños también le enganché un palo arriba y le coloqué una bandera y también imprimí en una cartulina la foto de un leóncito precioso y lo enganché en una de las esquinas en vez de comprar un cartón pluma podéis comprar dos y como sobrarán pinturas podéis hacer este precioso león para hacer fotos colocando la cabeza como veis es súper fácil solo tenéis que dibujar un león pintarlo de los colores que más os guste y recortar un círculo en medio de su cabeza para poder colocar la cara así de fácil y rápido tendréis estos preciosos fotocalls para animar cualquier fiesta de cumpleaños espero que os haya gustado mucho la idea besitos y hasta pronto chau 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 chau